¿Qué hacen los que estén seguros de la 2? Ya estamos más rápido La 2, ya vamos ¿Sabes que te va a pasar a alguien? ¿Quién sigue después? ¿Tú mejor cómo hacemos el análisis? Vamos ¿No nos vamos? Fortan yetón, mi amigo Uho, uho, uho ¿Qué te puse? Ya se supe Ya se supe ¡Oh que amor! ¡Gracias!